Hablemos del magnesio. Desde que existe el ser humano siempre ha habido una lucha constante, una pelea, una rivalidad sempiterna entre el magnesio y el calcio. Siempre una rivalidad, una confrontación. Desde siempre. Donde está el calcio no quiere estar el magnesio, donde está el magnesio no quiere estar el calcio. Si entra el calcio sale el magnesio, si entra el magnesio sale el calcio. Se odian entre ellos pero también se necesitan. No puede vivir el uno sin el otro. En estos últimos años, en estas últimas décadas, se le ha dado mucho protagonismo al calcio. El magnesio ha quedado intimidado, boicoteado. Ha quedado en un rincón, en un segundo plano. Y esto es un problema, un problema para nuestra salud. El calcio ha empezado a coger protagonismo, a tomar las riendas de la situación. Ha empezado a coger notoriedad. Está empezando a hacer ruido. Y ha sido defendido e impulsada esta dinámica por la industria, por el marketing, por la publicidad, por el aumento de estoporosis, que se creía que venía por deficiencias de calcio y venía por sedentarismo y por dietas muy ricas en alimentos refinados. Por eso venía la estoporosis, no por deficiencias de calcio. El marketing y la publicidad que se le ha hecho al calcio y a su papel protector sobre el tejido de los huesos, que nadie lo niega, pero que estamos perjudicando nuestra salud en otros sentidos, tomando y suplementándonos con calcio. Esa desinformación y la desactualización de muchos profesionales sanitarios que todavía nos siguen aconsejando que tomemos suplementos de calcio. Vivimos en un ambiente hipercalcémico y además se le ha añadido a muchísimos alimentos. Cualquier alimento tiene hoy en día calcio. El agua mineral, el agua de grifo tiene calcio, los cereales fortificados con calcio, la leche que ya de por sí tenía calcio la fortificamos con calcio, esa bebida de soja, esa bebida de avena que te tomas fortificada con calcio, los vegetales, los huevos, las carnes, los pescados, los frutos secos, las leguminosas, todo tiene calcio. Todo, todo. ¿Y el magnesio? ¿Qué pasa con el magnesio? ¿Dónde está el magnesio? ¿El magnesio no nos acordamos? Pues el magnesio es muy importante porque es el único que le va a parar los pies al calcio y cuando empieza a meterle a narices donde no le llaman. Ese calcio que viaja por nuestro cuerpo, viaja por la sangre unida a proteínas y que también puede viajar de forma libre, ese calcio iónico que en exceso puede empezar a acumularse en diferentes sitios, sitios donde no se tiene que acumular, como la pared de nuestras arterias, tapilares, venas, afenas, vénulas, arteriolas, estos vasos sanguíneos se endurecen, se engrosan, se calcifican, se comprimen perjudicando la correcta circulación de la sangre, favoreciendo una vasculopatía, una vasculitis, una arteritis de Takayasu, que te han dicho que es una enfermedad de autoinmune pero que puede ser un exceso de calcio por una falta de magnesio porque nadie le para a los pies ese calcio. Los procesos de coagulación acentuados, si te coagula muy rápido la sangre, necesitas tomar un antihipertensivo, necesitas tomar un anticoagulante por falta de magnesio. Ese calcio que puede estar provocando una hipertensión, venas varicosas, irritabilidad, nerviosismo, ese insonio que no te deja descansar por las noches, ese exceso de calcio que favorece y facilita la aparición de puntos gatillos, de contracturas en tu musculatura, sobre todo la zona dorsal, ese calcio que no permite que te recuperes correctamente de tus entrenamientos, ese calcio que se acumula en tu colon y no te deja ir al baño correctamente y favorece el estreñimiento y te ves en la necesidad de tomarlas antes o cambiar tu dieta, aumentar el consumo de fibra para poder ir al baño con normalidad por ese exceso de calcio, porque nadie le para los pies al calcio, ese calcio que puede entrar en tu sistema nervioso, viajar hasta los astrocitos, introducirse a los astrocitos de manera intracelular y facilitar la liberación de glutamato, un neurotransmisor excitatorio que favorece la aparición de ansiedad, nerviosismo, crisis, que le des demasiadas vueltas a las cosas, que te irrites, temblores, taquicardias, a nivel cardíaco, no te controlas, no te regulas, arritmias, ¿qué está pasando con el calcio aquí? El magnesio es lo que necesitas, tu cuerpo te está pidiendo magnesio a gritos y no se lo das, no le estamos dando magnesio, el magnesio se absorbe de dos maneras, a nivel intestinal y también a nivel renal, por la vía del TRPM6, los receptores de melastatina y también por la vía paracelular, ese magnesio pasa entre el epitelio, entre las células del epitelio y llega hasta la sangre, eso es lo que hace el magnesio, pero el deterioro intestinal por el abuso de alimentos refinados, dietas hipersódicas, dietas hipercalcémicas, el estrés, desequilibrios a la fuerza bacteriana, disbiosio intestinal, han degradado la pared del intestino y ese magnesio no se puede absorber correctamente y encima tomamos poco magnesio, un magnesio que está presente en frutos secos, en leguminosas, vegetales de hoja verde, huevo, pescaditos pequeñitos en esa pinita, en frutas con hueso y no tomamos, tomamos muy poquitos alimentos, estos grupos de alimentos están deficientes y tienen poca presencia en nuestra dieta, pero el magnesio es importante, es muy importante para aliviar todas estas patologías y todas estas dolencias que vienes sufriendo. Como digo, este ambiente hipercalcémico solamente se puede contrarrestar aumentando el consumo de magnesio en forma de complemento alimenticio, por ejemplo, de forma supletoria, con bisglicinato, citrato de magnesio, magnesio quelado, evitando el óxido de magnesio que se absorbe bastante mal, podemos acompañarla de vitamina C, de B6, de lisina, de zinc, que son primos hermanos, se conocen del colegio, trabajan juntos desde siempre para mejorar nuestra salud y mantenernos estabilizados, siempre, en ese tipo de aspectos, de problemas. Y ¿sabéis una cosa? Con el paso de la edad, conforme vamos avanzando en los años, la absorción de calcio se reduce drásticamente, bastante además. La absorción de calcio y otros minerales va menguando, ya no se absorben igual. Y es entonces cuando tiene que entrar en acción en una hormona llamada la PTH, la paratormona, en la que está la glándula paratiroides, debajo del ismo, debajo de tu glándula tiroides, esta glándulita libera PTH, la paratormona, que tiene dos funciones principalmente. Una es estimular la reabsorción de calcio a nivel renal y otra es facilitar la absorción de calcio a nivel intestinal, sobre todo fomentando la producción de calcitriol, esa vitamina D activa concebida ya como una hormona por muchos expertos. Ese calcitriol que facilita la absorción de calcio y fósforo y de magnesio también a nivel intestinal. Ese calcitriol que necesita magnesio, necesita magnesio para trabajar. La vitamina D3 necesita magnesio para trabajar correctamente y para evitar también que el colesterol que circula por tu sangre se endurezca por ese exceso de calcio iónico. La paratormona, para que saque calcio del hueso y lo mande a la sangre y se utilice en otras cosas más importantes, sobre todo para nuestra supervivencia, necesita magnesio. La PTH sin magnesio no puede sacar calcio del hueso, no puede, si no tiene magnesio. Necesita magnesio para poder trabajar correctamente esa paratormona. Ese calcio que se reduce su absorción con el paso de la edad naturalmente por el envejecimiento del epitelio intestinal, nuestro estómago pierde fuego, pierde energía, ya no secreta tanto ácido clorhídrico, nuestra vesícula ya no puede almacenar tanta bilis, la bilis no puede emulsionar de la misma manera que cuando teníamos 20 años la grasa y la absorción de calcio también se reduce necesitamos magnesio y el magnesio regula el calcio, hace que viaja hasta el hueso, hace que vaya donde tenga que ir, hace que no se acumule en el sistema nervioso, el magnesio quita el calcio de tus arterias, de tus venas, lo aparta de ahí, el magnesio también controla y regula el sodio y el potasio, pero como digo hay que tomar magnesio y además las dietas altas en azúcares refinados, las dietas hipersódicas altas en sodio, la falta de movimiento, la falta de ejercicio, el exceso de estrés, la privación del sueño no ayudan en nada a que tengamos buenos niveles de magnesio, por eso quiero anunciar desde aquí toma magnesio 300, 400, 500 miligramos de manera diaria lo vas a empezar a notar a partir de los 10 días vas a ver qué mejoría te da ese magnesio lo puedes encontrar también en muchísimos alimentos como hemos dicho pero hay que consumir esos alimentos sin grandes cantidades y no te suplementes con calcio por favor que no sirve para nada solamente para facilitar o alimentar una hipertensión en el futuro vasculitis en el futuro un insomnio irritabilidad taquicardia solamente sirve para eso toma magnesio magnesio no te suplemento no te suplemento no te suplemento así como puede ser asombrado